Inteligencia Dental El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad. Entregados con alta calidad. Por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias WebEx en vivo por internet, con sesión de preguntas y respuestas. O en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo.inteligenciadental.com Que disfrute esta conferencia. ¿Qué tal? Soy Juan Antonio Cepeda Bravo. Y los invito a que vean la siguiente conferencia titulada Evidencia científica del manejo de la hipersensibilidad dentinaria en la población mexicana. Comenzando con esto, vamos nosotros a definir o a empezar a comentar sobre la hipersensibilidad dentinaria. La hipersensibilidad dentinaria es considerada como un dolor corto y agudo. Es decir, que aparece de forma repentina y que generalmente se relaciona a una exposición o a una condición de un estímulo externo. Esto quiere decir que típicamente nos referimos a este dolor cuando hablamos de un cambio térmico, de una condición evaporativa, una condición táctil, osmótica o química. Más adelante vamos a poder explicar a qué se refieren estos términos. Y que este tipo de dolor no puede ser atribuido a ningún otro defecto o patología dental. Esto quiere decir que de ninguna manera podemos asociar este tipo de dolor o de hipersensibilidad dentinaria a problemas como caries o algunas otras afecciones que están de alguna manera relacionadas. Planteando el problema, la hipersensibilidad dentinaria tenemos que tomar en cuenta que es un problema de salud global. Es un problema de salud frecuente y común. Esto quiere decir que muchos pacientes o muchas personas padecen de este molesto síntoma. Y es curioso hacerles ver que solamente un porcentaje menor de pacientes busca atención profesional. Esto quiere decir que de alguna manera muchos pacientes con este tipo de problema, o este tipo de dolor o de sintomatología, se acostumbran de alguna manera a padecer este terrible padecimiento, ¿verdad? Modificando sus hábitos de vida, obviamente afectando su calidad de vida, o inclusive por lo mismo, evitando ir o atender visitas frecuentes con el consultorio dental o con su profesional en odontología, precisamente para evitar este tipo de molestias tan comunes. Tan común es que se habla de que alrededor uno de cada cuatro personas llega a tener de forma frecuente o continua este tipo de sintomatología. Alrededor de ocho de cada diez o nueve de cada diez que tienen problemas periodontales, manifiestan tener como parte de su sintomatología problemas de hipersensibilidad dentinaria. Y generalmente alrededor de ocho de cada diez también alguna vez han expresado de que han padecido hipersensibilidad dentinaria en algún momento de su vida. Si consideramos que la epidemiología nos marca de que este tipo de problemas es sumamente frecuente en una etapa de vida entre los 20, 40 y 50 años, teniendo un pico de incidencia alrededor de los 40 años, pues hablamos de un tipo de población que es comúnmente asidua a la consulta odontológica. ¿Qué es lo que hace la mayor parte de los pacientes? Pues la mayor parte de los pacientes va al centro de servicio, al supermercado, o busca algún consejo generalmente empírico con alguno de sus conocidos, familiares, o inclusive con algún profesional en la odontología, sin tener una esencia clara o con bases científicas de cómo tratar esta enfermedad. La intención o los objetivos de esta presentación es básicamente hacer un repaso breve de los fundamentos biológicos de la hipersensibilidad dentinaria. Es decir, hablar por qué ésta se produce y entender cuáles son los conocimientos actuales que tenemos referente a este padecimiento. Dos, buscar alternativas o exponer las alternativas actuales de tratamiento para la hipersensibilidad dentinaria, ver sus ventajas y desventajas que pueda tener cada una de ellas. Y obviamente hablar de los estudios científicos que a nuestro cargo y al grupo científico con el que nosotros trabajamos en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí hemos podido realizar comprobando la eficacia de la tecnología ProArgin que maneja la compañía Polgate. Bien, planteando esta situación tenemos que considerar que el dolor es una causa frecuente de visitas al dentista. Es decir, muchos de nuestros pacientes acuden a consulta cuando llegan a tener o a padecer un dolor importante. Es decir, la hipersensibilidad dentinaria, a pesar de que es una patología con la que el paciente puede vivir modificando su calidad de vida, en ocasiones busca atención con el odontólogo. Para el odontólogo, como para las compañías en cuidado de salud bucal, es un objetivo buscar alternativas ideales para controlar este tipo de dolor. Cuando hablamos de dolor en hipersensibilidad dentinaria, pues desde luego tenemos que tomar en cuenta que hay un dolor a condiciones térmicas. Es decir, cuando hay condiciones de frío y en ocasiones condiciones de calor. Una condición evaporativa, es decir, sensibilidad en respuesta al aire sobre una superficie dental. Una respuesta táctil, es decir, cuando hay un contacto con la superficie dentinaria, como puede ser el ejemplo, dolor cuando nos cepillamos los dientes o cuando algún instrumento dental llega a tocar alguna superficie dental. Un dolor osmótico en respuesta a una condición dulce o ácida. Y por supuesto, en condiciones post-tratamiento, como puede ser después de un tratamiento periodontal, un raspado y alisado radicular, o inclusive en técnicas de blanqueamiento dental, que frecuentemente el paciente expresa hipersensibilidad dentinaria. De hecho, para algunos autores, se considera que hay una hipersensibilidad dentinaria primaria, es decir, aquella que se suscita sin haber recibido tratamiento odontológico, y una hipersensibilidad dentinaria secundaria, una vez que el paciente ha recibido de forma inmediata algún tratamiento dental. Es decir, cuando nosotros hablamos de hipersensibilidad dentinaria, hemos hablado y hemos expresado un poco la sintomatología que esta tiene. Muchos de nosotros, inclusive como profesionales en la odontología, la hemos padecido. Es decir, sabemos cómo se presenta cuando tomamos algo frío o exponemos nuestros dientes a un cambio de aire o alimentos ácidos, dulces, etc. Pero es importante saber cuáles son las condiciones indispensables para que se presente la hipersensibilidad dentinaria y cuáles son los factores predisponentes. Las condiciones esenciales, pues desde luego que son la dentina expuesta, es un factor crucial para que haya hipersensibilidad dentinaria y que estos tubulillos dentinarios expuestos al medio bucal se estén completamente abiertos y permeables en una comunicación directa del medio exterior o el medio bucal hacia la pulpa. Esto es revisado por el Consejo de Expertos Canadienses y ellos en el 2003 exponen una serie de puntos bastante interesantes en donde se habla de que generalmente las zonas o los dientes que son hipersensibles llegan a manifestar alrededor de ocho veces más tubulillos dentinarios o más numerosos los tubulillos dentinarios, sobre todo en el área cervical donde es común que se presente este tipo de sintomatología. Generalmente estos tubulillos dentinarios pueden llegar a presentar un diámetro dos veces más amplio que el común general. También están completamente abiertos y el flujo dentinario, es decir, el fluido dentinario es 100 veces mucho más rápido. Entonces, nos estamos enfrentando a una condición de predisposición en aquellos dientes y en aquellos pacientes que consideran estas características, no solamente dentina expuesta, sino también que sean tubulillos dentinarios totalmente permeables, abiertos y con un fluido dentinario que expresa mucho más rapidez. Bien, todo esto es explicado por la teoría hidrodinámica. Esta teoría hidrodinámica es, de alguna manera, propuesta en los años 70 o a principios de los años 70 por el Dr. Bramstrom, en donde de alguna manera, de forma muy sencilla, explica y dice, bueno, el punto número uno es que hay un estímulo de la dentina expuesta, un estímulo que ya comentamos hace un momento, que puede ser a los cambios térmicos, al aire, a las condiciones osmóticas, a la presión, etc. Esto va a provocar un movimiento en el fluido de los tubulillos dentinarios y, por lo tanto, va a haber un cambio de presión dentro de los mismos. Esto va a activar las fibras intradentales, generalmente A-delta, y esto, de alguna manera, va a causar una transmisión de dolor a la corteza cerebral, de alguna manera, expresando esto como una sensación molesta o dolorosa por parte del paciente. Esto, de alguna manera, hasta los días de hoy, es explicado por esta teoría y es generalmente aceptada por la mayoría de los científicos que hablan de hipersensibilidad dentinaria. Obviamente, al hablar de condiciones que favorecen la hipersensibilidad dentinaria, tenemos que hablar de factores de riesgo. Consideremos que un factor de riesgo son todas aquellas características que se presentan, sean de forma innata o sea de forma adquirida, que pueden favorecer que un padecimiento se presente o se desarrolle. En este caso, los principales factores de riesgo son todos aquellos que se relacionan con el desarrollo de recesión gingival o con el desarrollo de la pérdida de la estructura del esmalte. ¿Por qué esto? Porque, de alguna manera, ambas condiciones tienen el común denominador de dejar una exposición dentinaria. Tanto la recesión gingival con todos sus factores contribuyentes, como puede ser una higiene oral muy agresiva o una higiene oral pobre, como en aquellos casos en donde se desarrolla o progresa una enfermedad periodontal, también aquellas situaciones en donde el tejido gingival se encuentra delgado o la posición del diente es favorable para el desarrollo de una recesión gingival. Y, por el otro lado, las condiciones en la pérdida del esmalte, pues generalmente son atribuidas a desgastes ocasionados por una erosión o una afección por parte de condiciones ácidas y después el desgaste por condiciones mecánicas. Como decía hace un momento, todo esto favorece de que haya una exposición de dentina que, conjunto con los factores que expusimos hace un momento, pueda el paciente desarrollar la sintomatología de hipersensibilidad dentinaria. El esmalte, por su parte, puede perderse, como decía hace un momento, por desgaste o por trauma. Hoy en día, la mayor parte de los autores considera de que el esmalte puede llegarse a perder, generalmente como una condición en conjunto o como un cofactor o coefecto en donde entra una actividad química generalmente derivada de los alimentos, junto con un desgaste físico que puede ser relacionado con un desgaste por el cepillado dental de forma agresiva, una técnica de cepillado incorrecta, o por el desgaste que puede haber de contacto de superficies oclusales entre ellas. Esto, de alguna manera, pues explica de la siguiente manera. La erosión química generalmente se produce por la ingesta excesiva de alimentos ácidos o de forma intrínseca en aquellos pacientes en donde tienen continuamente reflujo del ácido de estómago. Los ácidos desmineralizan y suavizan, de alguna manera, la superficie del esmalte y la dentina, haciéndolos susceptibles a que haya un desgaste físico, ¿verdad? Un desgaste físico que puede ser relacionado, como decía hace un momento, por un desgaste por el cepillado dental agresivo o por hábitos de higiene bucal sumamente agresivos o por cremas dentales muy abrasivas o desgastes que tienen que ver con condiciones o resultados del contacto entre diente y diente, como en hábitos oclusales parafuncionales, como en aquellos pacientes que tienen bruxismo. Esto, de alguna manera, hace que haya un desgaste importante y si ustedes pueden ver en las siguientes imágenes, pues podrán darse cuenta de que tenemos condiciones en donde se expone completamente la superficie de la dentina, dejando la posibilidad de tubulillos dentinarios expuestos. Si eso se combina, como veíamos hace un momento, con tubulillos dentinarios sumamente abiertos y altamente permeables, pues es muy probable que el paciente pueda continuamente ir expresando la sintomatología de hipersensibilidad dentinaria. Por supuesto que hay condiciones que también las llamamos nosotros afracciones, condiciones que están relacionadas a hábitos oclusales parafuncionales, en donde hay un desgaste importante o una rotura de los prismas del esmalte a nivel cervical, lesiones que se consideran no cariosas, pero que conjuntamente con una dieta ácida o una condición ácida de forma intrínseca, como en aquellos pacientes que tienen reflujo, entonces puede haber también la combinación y el desarrollo de una permeabilidad, alta permeabilidad de los tubulillos dentinarios. Consideremos también que en aquellos pacientes jóvenes se ha demostrado que su permeabilidad es mucho más amplia, los tubulillos dentinarios con mayor número y que de alguna manera son también pacientes susceptibles a expresar hipersensibilidad dentinaria. Es por eso que el pico de incidencia pues lo presentan los pacientes adultos jóvenes alrededor de los 30, quizás 40 años de edad. Bien, veamos este caso, por ejemplo, pacientes que tienen un reflujo intrínseco, esto es característico, en donde hay un desgaste importante de la superficie palatina de los dientes anterosuperiores. Este otro caso también muestra condiciones muy similares y si se fijan ustedes, en este caso en particular, pues tiene todo para expresar hipersensibilidad dentinaria, es decir, una paciente con antecedentes de reflujo, condiciones de hábitos parafuncionales de tipo oclusal, en donde hay desgastes importantes en áreas oclusales y en ciertas zonas, el desarrollo o la expresión de pequeñas recesiones gingivales o desgastes en el área cervical, producto mismo de la función oclusal que el paciente tiene. Es un paciente característico en donde llega a la consulta dental expresando una condición de hipersensibilidad dentinaria que más que esto llega a quejarnos en donde no puede tomar alimentos fríos, calientes, dulces, ácidos, en donde de alguna manera cambia totalmente sus hábitos de vida y es un sufrir todos los días que el paciente tiene que estar haciendo sus hábitos de comida. Bien, la recesión gingival, por otro lado, es la causa primaria de la exposición de la dentina y se considera para muchos autores el factor predisponente principal para el desarrollo y progresión de la hipersensibilidad dentinaria. La recesión gingival, aunque muchos procedimientos periodontales son considerados de alguna manera como una condición o como una alternativa para poder cubrir esas recesiones gingivales y por muchos autores periodontales se considera de que el cubrimiento de una recesión gingival puede ocasionar o puede favorecer de que la hipersensibilidad dentinaria disminuya o desaparezca bajo el cubrimiento de tejido blando, desde luego existe el paradigma o la condición inherente en donde el clínico se enfrenta a dos situaciones importantes. Es decir, tratar con las tecnologías que ofrecen los mercados para disminuir la sintomatología y después ver si esta tecnología no causa algún tipo de problema o afección en los tratamientos de cubrimiento radicular. Pudiera yo expresarles que en reportes de casos que se han publicado, que están por publicarse, su servidor no ha encontrado ninguna diferencia significativa utilizando la tecnología ProArgin para disminuir la sintomatología y los efectos que la hipersensibilidad dentinaria ocasiona y por otro lado no afecta el resultado de la utilización de injertos de tejido conectivo subepitelial que es un tratamiento sumamente frecuente para mejorar las condiciones tanto gingivales como estéticas en pacientes que padecen una recesión gingival. Los pacientes que han sido sometidos a tratamiento periodontal son pacientes también que suelen quejarse constantemente de hipersensibilidad dentinaria. Es decir, aquellos pacientes que tenemos la tendencia a resolver su problema con técnicas de raspado y lisado radicular o bajo condiciones de cirugía periodontal, el paciente obviamente resuelve su problema pero es común que exprese una queja constante de hipersensibilidad dentinaria. De hecho, la epidemiología marca que alrededor de un 90% de pacientes es decir, 9 de cada 10 llegan a tener un incremento en la percepción de los síntomas de hipersensibilidad una vez que el paciente ha sido tratado. Aunque la mayor parte de los autores también expresan de que alrededor de 2, 3 o 4 semanas posterior al tratamiento periodontal la sintomatología de hipersensibilidad dentinaria disminuye. Esto obviamente aunque disminuye pues las primeras semanas es una condición o un tránsito bastante complicado en el manejo de nuestros pacientes. Se estima que alrededor entre el 73% o hasta el 98% de los pacientes con compromiso periodontal de acuerdo a diferentes autores reportan hipersensibilidad dentinaria comparados con un aproximado del 36% de la población en general. Como decía hace un momento alrededor quizás un poco más de uno de cada cuatro padecen hipersensibilidad comparado contra 9 de cada 10 que tienen compromiso periodontal. Es decir, aquellos pacientes que de alguna manera son tratados con condiciones o alternativas de tratamiento periodontal convencional como puede ser de tartraje, raspado y lisado radicular o cirugía periodontal bajo colgajo pues es común que aunque los resultados periodontales mejoren o se estabilicen y controlen el paciente durante un periodo corto de tiempo exprese hipersensibilidad dentinaria de forma muy molesta o de forma muy intensa. Bien, con lo que acabamos de ver hace un momento podemos considerar que es importante determinar un diagnóstico correcto. Es crucial que el paciente sea completamente diagnosticado de que el padecimiento que tiene es de alguna manera relacionado con hipersensibilidad dentinaria y no con otra patología dental. Debido a que la hipersensibilidad dentinaria exhibe signos y síntomas similares a otros padecimientos generalmente nuestro diagnóstico se basa por un diagnóstico de exclusión es decir eliminando condiciones o padecimientos que puedan parecerse o relacionarse. El control de los factores es una condición crucial. Ya vimos qué factores favorecen cuál es su etiología y cuáles son aquellos factores que hacen que un paciente pueda llegar a tener este tipo de padecimiento. Por lo tanto su control y su manejo es crucial para cualquier producto o tecnología que nosotros intentemos aplicar o utilizar. Bien, ¿cuál es la modalidad de tratamiento hoy en día? La modalidad de tratamiento como decíamos hace un momento es buscar condiciones predisponentes establecer un adecuado diagnóstico y evaluar la causa. Realizar un diagnóstico de exclusión o diferencial y determinar que el diagnóstico es certero para la hipersensibilidad dentinaria. Generalmente durante las primeras semanas buscaremos un tratamiento conservador es decir buscaremos un tratamiento que ofrecen diferentes tecnologías o diferentes casas comerciales en donde podamos resolver este problema con productos que se usen en casa o productos que se apliquen en el consultorio. La información educacional es una condición crucial si nosotros no hacemos ver al paciente que la dieta ácida o que ciertos factores predisponentes favorecen a que ese problema no pueda controlarse es muy probable que fracasemos en el tratamiento. Si después de alguna semana esto continúa pues quizás tengamos que considerar o reevaluar nuestro diagnóstico para determinar la causa y o implementar un tratamiento radical es decir buscar soluciones a través de tratamientos cruciales como puede ser endodoncia condiciones protésicas o inclusive cirugía periodontal como en el caso de cubrimientos radiculares bien veamos si nos vamos a concentrar sobre el tratamiento conservador que me parece que es una de las condiciones que ha tenido un avance tecnológico en los últimos años es decir el interés que tiene el profesional y el interés que ha buscado el paciente en resolver este tipo de sintomatología ha llevado a diferentes investigadores a buscar una condición importante o a buscar condiciones científicamente comprobadas que nos avalen el uso de ciertos productos o ciertas tecnologías que están en el mercado hoy en día para poder nosotros considerar esto tenemos que dividir nuestros tratamientos o las condiciones de tratamiento casero o en oficina bajo dos metodologías aquellas que buscan alivio de la hipersensibilidad dentinaria bajo la interrupción de la respuesta neural al estímulo doloroso es decir lo que llamamos nosotros de polarización del nervio que generalmente es un tratamiento basado o sujeto al uso de sales de potasio y por otro lado como punto número dos aquellos mecanismos que busquen ocluir o tapar los tubulillos abiertos para bloquear obviamente los mecanismos hidrodinámicos a esto le vamos a llamar nosotros como terapia que busca ocluir los tubulillos dentinarios el tratamiento ideal para la hipersensibilidad dentinaria es decir aquel que nosotros queremos ofrecer a nuestros pacientes es aquel que tenga una acción rápida y de larga duración que sea resistente a los factores de riesgo como puede ser la ingesta de una dieta ácida aquella que no cause una pigmentación o efectos adversos en nuestros en nuestros dientes que tenga una sabor agradable y que sea un tratamiento fácil biológicamente seguro y confortable para el paciente y que generalmente nos ayude a atacar o que tenga una acción sobre la causa o los síntomas es decir esto sería lo que nosotros buscamos en una tecnología de tratamiento que podamos nosotros ofrecer con seguridad a nuestros pacientes y que con la seguridad misma sabremos que el paciente la utilizará en casa bien hablemos de estas tecnologías aquellos mecanismos de acción que están basadas en sales de potasio hoy en día muchas compañías han lanzado productos que incluyen dentro de los mismos por ejemplo sales como pueden ser nitrato de potasio cloruro de potasio y citrato de potasio todas ellas tienen la función de liberar el guión potasio al 2% ¿cuál es una condición este que me gusta resaltar cuando hablamos de este tipo de tecnologías la principal contraindicación es de que lamentablemente aunque hay un efecto medible de mejoría en los síntomas de hipersensibilidad entinaria la mayoría de los autores que han investigado este tipo de sales han considerado que los niveles significativos de alivio se alcanzan después de 4 a 8 semanas por lo tanto es muy fácil que bajo estas circunstancias el paciente abandone el tratamiento puesto que a los primeros días o a los primeros momentos no está habiendo un cambio significativo tenemos que considerar que de alguna manera muchos pacientes buscan o intentan resolver este problema que mencionamos de dolor desde un inicio pues de forma inmediata y muchos profesionales que atendemos este tipo de sintomatología buscamos alternativas en donde podamos ofrecer un confort o un alivio de este padecimiento a nuestros pacientes de forma inmediata para lograr una condición medible lamentablemente cuando usamos este tipo de tecnologías a base de guión potasio pues tenemos productos en donde su sabor de la crema dental no es el mejor también es una de las condiciones por las cuales el paciente suele abandonar este tipo de tratamientos se requieren niveles sostenidos del nivel del guión potasio por largos periodos de tiempo por eso es que hasta que no tenemos un tiempo de 4 a 8 semanas el paciente empieza o comienza a tener algo de alivio o a expresar que ha sentido mejoría por lo tanto no provee un alivio instantáneo y generalmente como una condición buena la adición de ciertos ingredientes en las cremas dentales no afecta su eficacia es decir podemos encontrar estas sales de potasio en conjunto con algunos otros productos como pueden ser floruros bajo condiciones anticarias bien las tecnologías que ofrecen ocluir los tubulillos dentinarios generalmente se dividen en tres materiales restaurativos que obviamente hacen una barrera física para que se interrumpa las condiciones hidrodinámicas como puede ser el uso de resinas cervicales dos el uso de cremas dentales que buscan el depósito de partículas derivadas directamente del dentrífico es decir que de alguna manera los componentes mismos de la crema dental puedan irse precipitando al interior del tubulillo dentinario y tres aquellos productos o tecnologías que de alguna manera buscan la inducción de la formación del mineral natural in situ es decir que induzcan o favorezcan que haya atracción de elementos minerales como puede ser calcio y fosfato al interior de los tubulillos dentinarios que eso es lo que vamos a ver un poco más adelante bien cuando hablamos de tecnologías que buscan ocluir los tubulillos dentinarios pues tenemos sales de estroncio sales de estaño tecnología que es conocida como fosfosilicato cálcico sódico y la tecnología pro-argin que es a base de arginina al 8% y carbonato de calcio podemos considerar algunos comentarios respecto a cada una de ellas primero las sales de estroncio generalmente son depósitos insolubles en la dentina no la mayoría de los estudios han comprobado que no proveen un alivio inmediato y solamente cuando se utiliza en su forma de acetato es decir acetato de estroncio al 8% puede ser compatible con flúor de otra manera las sales de estroncio no son compatibles por flúor por lo tanto algunas cremas dentales que ofrecen esta alternativa no tienen este beneficio adicional las sales de estaño generalmente estas buscan el depósito de sales de estaño insolubles también derivadas de la misma crema dental al tubulillo dentinario no hay alivio inmediato generalmente estas sales de estaño tardan alrededor de 4 a 8 semanas también para proveer de un alivio en donde el paciente pueda detectarlo por lo tanto es casi igual el uso de las sales a base de potasio comparado con las sales a base de estaño el fosfosilicato cálcico sódico es una tecnología de reciente creación en donde la intención es que se espera la formación de una capa de calcio y fosfato en forma de hidroxiapatitas sobre la superficie de la dentina expuesta lamentablemente a pesar de que que es un mecanismo en donde se induce de forma mineral o la atracción de minerales in situ no es eficaz de forma inmediata y generalmente su eficacia puede medirse alrededor de 2 a 4 semanas después de una utilización continua y por último tenemos la tecnología ProArgin en donde tenemos la combinación de dos ingredientes arginina al 8% y carbonato cálcico en donde se logra una oclusión inmediata con una capa rica en calcio y fosfatos en donde hay evidencia científica en donde el paciente expresa un alivio significativo estadístico y de forma inmediata desde luego que tenemos que comentar aquí que las mejores tecnologías pues son aquellas que induzcan de forma natural la atracción mineral in situ es decir que haya una oclusión a través de los atracción de mecanismos minerales o de elementos minerales como puede ser calcio y fosfato al interior de los tubulillos dentinarios como sucede en el caso de arginina y carbonato de calcio bien por lo tanto podemos concluir basándonos en esto de la que la oclusión efectiva de los tubulillos dentinarios es decir la inducción natural in situ la inducción de la formación mineral natural in situ es la mejor alternativa con la que contamos hoy en día para poder ofrecer alivio de la hipersensibilidad dentinaria es decir la tecnología que como profesional es ideal poder ofrecer como en el caso de la tecnología proactiva ¿qué buscamos cuando nosotros ofrecemos esta tecnología? pues buscamos alivio inmediato y que este alivio inmediato sea sostenido que el paciente se olvide de la hipersensibilidad dentinaria bajo una condición de larga duración que haya una capa oclusiva preferentemente rica en calcio y fosfato que exista un adecuado control de los factores de riesgo y que esta oclusión que existe o este taponamiento de los tubulillos dentinarios la podamos encontrar resistente al cepillado a la alimentación y al desafío ácido que puede llegar a tener algunos alimentos y por supuesto ofrecerle al paciente la posibilidad de tener un procedimiento fácil y cómodo de aplicación por parte del paciente sobre todo si este es un tratamiento en casa o de fácil aplicación por parte del profesional si se trata de un tratamiento llevado a cabo en el consultorio dental en la oficina dental bien esto es siempre me gusta manejarlo de forma muy puntual y esa es la parte que me toca a mí como profesional enfatizar cada producto que nosotros ofrezcamos debe tener una evidencia científica y un respaldo bibliográfico es decir por mucho tiempo se trató la hipersensibilidad dentinaria bajo condiciones experimentales o empíricas generalmente transmitiendo un tratamiento dental conforme a mí mejor funcionaba en mis manos y muchas veces sin nosotros tener una evidencia de éxito tecnológico adecuado una evidencia científica hoy en día me parece que con los conceptos de odontología basada en evidencia es crucial que como profesional nosotros busquemos productos en donde haya respaldo bibliográfico que avala su éxito o su resultado para esto es importante que nosotros seamos muy discriminativos en los reportes científicos que nosotros leemos obviamente muchos son sensacionalistas y lo importante es ver que estos reportes que se leen o que inclusive se realizan por parte de universidades o parte de institutos sean con todas las condiciones científicas ideales ¿cómo podemos considerar un producto para manejo de hipersensibilidad dentinaria como un respaldo científico ideal? pues aquellos estudios o aquellos reportes en donde se utilice grupos asignados al azar bajo un protocolo de científico doble ciego es decir en donde se apliquen estos productos sin que el paciente conozca el producto que se le está aplicando y sin que el evaluador conozca el producto que se le aplicó a cada paciente obviamente usar un placebo que nosotros nos dé mucha información para ver cómo está funcionando este producto tener un método de evaluación apropiado recordemos que la hipersensibilidad dentinaria se expresa bajo dolor y el dolor es una condición totalmente subjetiva y entonces pues desde luego tenemos que tener un método de evaluación lo más certero y lo más reproducible posible por otro lado tenemos que tener respaldo in vitro generalmente bajo una adecuada microscopía estudios en vivo en donde podamos nosotros evaluar la respuesta al estímulo y que es el resultado de estos estudios científicos sean fáciles de interpretar y que lo podamos llevar a la vida clínica diaria o diariamente en nuestro consultorio con esto quiero dar introducción a la tecnología pro-argin una tecnología que fue patentada por la compañía Colgate Palmolive desde el 2009 en donde la intención o las condiciones de esta tecnología es basado en un elemento en un aminoácido natural que es la arginina y que es esencial para el crecimiento celular este se encuentra en la saliva y que de alguna manera a través de él en el 2002 fue como se diseñó la posibilidad de que la saliva juegue un papel fundamental para la oclusión o para la atracción de elementos minerales a los sitios de los tubulillos dentinarios con el fin de un taponamiento la intención o la maravilla de esta tecnología es que esto lo hace de forma inmediata a través de una crema dental o a través de una pasta pulidora para uso en el consultorio dental la arginina tiene una carga positiva y de alguna manera al combinarse con un carbonato de calcio favorece o hace un conglomerado importante que hace que este conglomerado sea atraído a una superficie de carga negativa como es la dentina al unirse este conglomerado es fácil que haya un taponamiento adecuado resistente y profundo sobre los tubulillos dentinarios y que de alguna manera esto interrumpa la teoría de las condiciones hidrodinámicas de los movimientos del fluido dentinario y por lo tanto el paciente exprese o manifieste esto como un alivio inmediato a la quejosa condición de la hipersensibilidad dentinaria ahora que tenemos nosotros para poder discutir referente a esto desde el 2002 se considera que hay un papel fundamental de la saliva en la oclusión de los tubulillos dentinarios el doctor Kleinberg ofrece o considera que la combinación de arginina y carbonato de calcio puede mimetizar la función de la saliva pero de una forma inmediata de una forma muy eficaz para poder nosotros obturar ocluir o taponar esos tubulillos dentinarios algunos estudios desde el 2009 pues están diseñados para poder determinar si realmente esta tecnología funciona y bajo en qué condiciones podemos comentar estudios del doctor Farid Ayad del doctor Natu de la doctora Dóximo del doctor Chirs etcétera en donde la intención de estos estudios es buscar diferentes poblaciones bajo diferentes clínicos y bajo diferentes protocolos en donde podamos ver que la tecnología ProArgin ha tenido un resultado significativo y comprobable científicamente todos ellos por metodologías reproducibles y bajo condiciones de control positivo es decir por algún otro producto que ofrezca también un alivio de la hipersensibilidad dentinaria pero también con un control negativo es decir un placebo para poder determinar bajo qué condiciones está esta tecnología se ha intentado buscar la aplicación directa y la aplicación bajo cepillado dental en donde se ofrece bajo ambas presentaciones es decir la aplicación en la oficina dental como la aplicación en casa bajo la utilización de una crema dental un alivio adecuado con resultados bastante favorecidos favorecidos con mucho éxito vaya perdón ustedes en donde se compara esto con controles positivos como pueden ser productos a base de potasio y controles negativos como pueden ser condiciones de placebo resultados similares en su presentación whitening es decir que también la tecnología ProArgin puede tener una función whitening una tecnología de carbonato de calcio de alta limpieza y que generalmente también algunos autores han considerado que la combinación de terapias tanto en la oficina como el uso en casa generalmente puede potencializar la eficacia y el resultado de nuestros tratamientos desde luego muchos resultados in vitro en donde la intención de estudios in vitro es ofrecer evidencia de que la tecnología está funcionando es decir que realmente hay evidencia visual microscópica donde el tapón del tubulillo dentinario está presente y generalmente resistente a diferentes condiciones se ha considerado bajo condiciones recientes de que la tecnología ProArgin previene y repara el esmalte dañada por erosión química eso es una condición crucial quiere decir que de alguna manera también se ha encontrado de que hay beneficios de prevención sobre aquellas condiciones de caries afectadas bajo erosión química actúa también como una capa reparativa llenando espacios microscópicos en el esmalte creados por ácido ayudándonos con esto en la creación de una barrera física sobre el esmalte también puede utilizarse esta tecnología aún habiendo restauraciones dentales sin causarles algún daño como pueden ser superficies de porcelana superficies de oro o superficies de cerámica y generalmente se ha encontrado de que hay una evidencia en donde esta tecnología ProArgin es mejor en su respuesta contra tecnologías de acetato de estroncio fluoruro estañoso y tecnología Novamin consideramos esto esta última parte y es algo que vamos a empezar a abordar en donde buscamos que esta tecnología o estos resultados sean reproducibles en la población hispana específicamente en la población mexicana es decir en una población como la nuestra en donde podemos nosotros ofrecer este tipo de tratamientos con eficacia a cada uno de nuestros pacientes desde luego que para esto pues tenemos que basarnos con los estudios in vitro y los estudios in vivo que han sido publicados mucho tiempo atrás desde el año 2009 en donde se ha comprobado de que esta tecnología provee un bloqueo de la transmisión de estímulos al calor al frío al aire y a la presión generalmente bajo microscopía electrónica podemos determinar que hay un adecuado taponamiento de los tubulillos dentinarios inclusive bajo una criofractura podemos nosotros detectar o ver con mucha claridad la entrada del tubulillo dentinario y como existe un tapón adecuado sólido y profundo en donde está bajo estudios químicos comprobado que está conformado de calcio fosfato y arginina obviamente depósitos que se van juntando constantemente o bajo la utilización de este tipo de tecnología en esta imagen podemos nosotros determinar bajo inmunofluorescencia o fluorescencia como se encuentra presente un tapón bastante bien conformado y una rica capa de calcio al interior precisamente del tubulillo dentinario utilizando la arginina más carbonato de calcio nos damos cuenta de que efectivamente hay un taponamiento con esto quiero yo mencionar que la arginina es un factor crucial para que exista este conglomerado y precisamente esta atracción química o a base polar de una superficie positiva contra una superficie negativa como es la dentina y obviamente la concentración del 8% de arginina favorece el componente exacto para que pueda haber un taponamiento adecuado y resistente de la entrada de los tubulillos dentinarios esta microscopía de fuerza atómica es una microscopía que de alguna manera nos determina con mucha claridad fíjense ustedes como en esta imagen alcanza ustedes a ver como esa imagen o esos surcos helicoidales característicos de la superficie dentinaria y una vez que aplicamos la tecnología pro-argin no solamente hay un taponamiento adecuado de la entrada del tubulillo dentinario sino que también hay una rica capa de fosfato y calcio que cubre precisamente la dentina aún en aquellos sitios en donde no hay solamente una entrada del tubulillo dentinario es decir que ejerce una capa rica de estos materiales o estos elementos minerales in situ no solamente sobre el tubulillo dentinario sino fortaleciendo de forma natural y mineral toda la capa de la dentina expuesta bien es importante comprobar que este tapón está hecho precisamente de carbonato o de calcio o de fosfato o elementos minerales ¿verdad? muchos estudios o análisis químicos han determinado precisamente de que después de la utilización de la tecnología pro-Argin hay evidencia del carbonato de calcio que está unido a la superficie dental y obviamente enriqueciéndose constantemente con el calcio y con el fosfato que la saliva de forma natural constantemente también provee ¿verdad? si nosotros nos vamos a la microscopía con focal de escaneo láser también podemos nosotros determinar cómo los tubulillos dentinarios abiertos bajo diferentes estudios de fluorescencia y reflexión pues cambian notablemente ¿verdad? haciendo o viendo cómo cuando nosotros queremos pigmentar o cuando queremos nosotros resaltar la presencia o la evidencia de arginina dentro de los tubulillos el panorama el panorama cambia radicalmente es decir antes y después y cómo inclusive en una visión transversal podemos ver cómo la arginina penetra profundamente sobre la entrada de los tubulillos dentinarios esto de alguna manera pues bueno a manera de conclusión de los productos o de los estudios in vitro podemos determinar que hay una oclusión dentinaria eficaz sobre el con un análisis químico en donde podemos determinar que la arginina ayuda a que se adhiera el carbonato de calcio a la superficie dentinaria e induce posteriormente la precipitación de fosfato de calcio hay evidencia de calcio y fosfato que están recubriendo la superficie dentinaria y no solamente esto sino que este recubrimiento de alguna manera es bastante eficaz para evitar el movimiento del fluido dentinario por lo tanto hay un alivio inmediato de los síntomas de hipersensibilidad dentinaria gracias a este tapón y generalmente este tapón sometido a diferentes condiciones de presión o desafío ácido ha resultado bastante eficaz y bastante fuerte para que este tapón no sea fácilmente eliminado bajo un desafío de dieta ácida bien con esto podemos nosotros también pasar ya que sabemos nosotros que tenemos evidencia in vitro que esto ha sido probado desde el 2009 podemos considerar también nosotros de cuáles son aquellas condiciones en vivo cuál es la evidencia clínica con la que nosotros podemos nosotros podemos basarnos no generalmente cuando hablamos de estudios en vivo tenemos dos pruebas que son fundamentales uno es la utilización de la prueba de YAPOL en donde buscamos el estímulo a través de un procedimiento táctil es decir que acercamos una punta con cierto filo y hacemos un raspado dentinario y de tal manera que si el paciente expresa dolor bajo un gramaje menor como pueden ser 10 gramos pues el paciente se considera hipertensible si el paciente resiste a una fuerza mayor como pueden ser 50 gramos entonces el paciente será no hipersensible en ese rango por otro lado tenemos la prueba de sensibilidad al aire una prueba que es introducida por el doctor Thomas Schiff en donde hay una escala de 0 a 3 bajo este protocolo la aplicación de aire o de chorro de aire cercano a la superficie expuesta en donde la intención es 0 no hay sensibilidad 1 hay una sensibilidad menor 2 el paciente pide que se retire el estímulo se considera una sensibilidad grado 2 y 3 en aquellos casos en cuando se somete al estímulo el paciente inmediatamente pide que se elimine el estímulo porque hay una una condición de dolor severo o fuerte bien como decía hace un momento la tecnología ProArgen ofrece dos tipos de tratamiento un tratamiento para uso en el consultorio y un tratamiento para uso en casa muchos estudios han demostrado que la combinación de ambas tecnologías o de ambos tratamientos pueden ofrecer un tratamiento altamente eficaz ¿qué tenemos con respecto a esto? y menciono esto porque la parte final de la plática pues quiero de alguna manera coincidir o la intención es reproducir muchos de los estudios que han hecho algunos otros autores Thomas Schiff en el 2009 busca determinar la eficacia de la pasta desensibilizante a base de arginina al 8% y carbonato de calcio en un periodo de 4 a 12 semanas este es un estudio clásico doble ciego paralelo donde participan 68 sujetos en donde se utilizan las dos escalas que vimos hace un momento tanto la escala de Schiff como la utilización de la sonda de JAP en este resultado en estos resultados se pudo determinar que generalmente hubo una diferencia radical alrededor tanto inmediatamente la utilización del producto como hasta 4 semanas después es decir que inclusive una diferencia radical con el grupo control de hasta 149.6% de diferencia neta y bajo la prueba de aire encontramos también una diferencia radical y significativa de alrededor del 40% comparados con el control hay una reducción estadísticamente significativa de la hipersensibilidad entinaria del grupo experimental contra el grupo control desde el inicio y a las 4 semanas de su aplicación con una sola aplicación ¿verdad? nosotros podemos verlo en esta escala como el grupo experimental hubo una diferencia inmediatamente después del pulido y esa diferencia se mantuvo inclusive se incrementó 4 semanas después es decir 28 días después otro estudio del doctor David Hamlin un estudio en donde se utiliza después de una profilaxis dental la utilización de esta tecnología encontró que también hubo una diferencia radical con el control de 110% utilizando la tecnología pro-argino la tecnología a base de arginina al 8% y carbonato de calcio y esta también hubo resultados importantes utilizando o habiendo una reducción importante de la hipersensibilidad entinaria utilizando la prueba de aire de chorro de aire en donde hubo una diferencia con el grupo control alrededor del 41.9% ¿verdad? algunos otros estudios como de la doctora Dóximo en donde este estudio determina una diferencia importante utilizando colgate sensitive pro-alivio la tecnología pro-argin alrededor del uso de 8 semanas generalmente también utilizando tanto la prueba táctil como la prueba a base de frío ¿verdad? en donde también utilizando o comprobando esta tecnología con sales de potasio pues hubo una diferencia importante en el 2009 por el doctor Natu es decir todos estos estudios de alguna manera son referencia para poder nosotros platicarles un poco lo que nosotros estamos haciendo en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí nosotros comenzamos alrededor del 2011 intentando comprobar y valorar la eficacia de la de la resolución de la hipersensibilidad entinaria y buscando la evaluación de la eficacia clínica del uso de la arginina al 8% y carbonato calcio tanto utilizándolo en este caso en pacientes utilizando una pasta de profilaxis y la pasta que se ofrece por esta tecnología de uso en el consultorio dental ¿en qué consistió uno de los estudios? podemos considerar que el objetivo primario de este estudio clínico era una sola visita grupos paralelos doble ciego asignados al azar realizados en la Universidad Autónoma de Soles Potosín y la intención era buscar la eficacia clínica de la pasta de sensibilizante sin flúor la que utilizamos nosotros en el consultorio dental considerada con la tecnología ProArgen la que contiene arginina al 8% y carbonato de calcio y compararla con una pasta profiláctica convencional sin flúor también en buscar la reducción de la hipersensibilidad dentinaria después de un pulido con este tipo de pastas de forma profesional después de una aprobación por el comité ética de nuestra institución utilizamos 40 sujetos de ambos sexos que cumplían con los criterios de inclusión y realizamos una medición inicial con la prueba de YAPUL con la prueba táctil y con la escala de SHIFT con la prueba de aire se asignaron ambos grupos en un grupo utilizando la tecnología ProArgen y en otro utilizando la pasta profiláctica sin flúor la intención o los mecanismos o los métodos fueron de la siguiente manera se evaluó al paciente se determinó de que hubiese hipersensibilidad bajo un historial médico bajo una serie de preguntas o cuestionarios se procedió a determinar cuál es el diente característico para o que el paciente se queja con mayor claridad de hipersensibilidad dentinaria como en este caso es el canino superior del lado derecho se hace o se registra la prueba táctil es decir se hace un rechinado con la punta de esta prueba de esta sonda y nos determina la fuerza con la que lo percibe si es una fuerza menor generalmente se expresa en un rango de 10 a 20 gramos si el paciente es no hipersensible pues generalmente expresará una resistencia a la hipersensibilidad dentinaria con una fuerza por arriba de los 40 a 50 gramos ¿verdad? también se comprueba con la prueba de Schiff es decir con la jeringa triple de una unidad dental basado en el protocolo que maneja el doctor Thomas Schiff acercamos y emitimos un chorro de aire en donde con base a la respuesta que el paciente tenga podemos nosotros notificar si se trata de una escala que va del 0 al 3 0 no hipersensibilidad 3 muy hipersensible bien después se procede a la colocación de la crema de la pasta profiláctica se hace un pequeño frotamiento con el el dedo del profesional y después se lleva a cabo el pulimento de acuerdo a las especificaciones de la compañía y posterior a esto volvemos a repetir las pruebas táctil y volvemos a repetir la prueba del chorro de aire la intención es ver obviamente un alivio inmediato e inmediatamente posterior a la utilización de este tipo de producto ¿qué es lo que nosotros encontramos? bueno basados en pruebas estadísticas generalmente la intención era comparar entre grupos grupo experimental y grupo control y obviamente también valorar los resultados el antes y el después de cada grupo bien de los 40 sujetos que cumplieron con el estudio podemos considerar que hubo una reducción significativa en el grupo experimental en la prueba táctil alrededor del 101% y en la prueba de aire alrededor del 65% comparados con el control ¿verdad? esto es importante de alguna manera graficarlo ¿verdad? en el siguiente en las siguientes tablas y decir bueno de los de los grupos experimental y control generalmente tuvimos un porcentaje de cambios es decir que tanto hubo del antes y el después y generalmente el grupo experimental pues ofreció un 101% que si nosotros vemos el porcentaje de diferencia entre ambos entre ambos grupos pues es alrededor de un 60 un poquito más del 60% de diferencia lo cual es significativamente estadístico es estadísticamente significativo hablando con la prueba de frío en este caso nosotros o la prueba de aire encontramos un porcentaje de diferencia también estadísticamente significativo de alrededor del 46% es importante dentro de la discusión considerar que estos resultados son muy similares a los resultados que se han hecho en otras poblaciones en otros países y bajo otros autores ¿por qué es importante esto? porque quiere decir que la tecnología realmente funciona y funciona bajo la aplicación de diferentes profesionales y funciona bajo la aplicación en diferentes poblaciones ¿verdad? aquí podemos también nosotros ver alguna diferencia significativa con una mejoría radical en la prueba de aire de alrededor del 65.8% comparado con el 36.9% de la crema o de la pasta pulidora convencional que consideramos nosotros como control bien ¿qué relevancia clínica hay con esto? lo que decía hace un momento basado en estudios anteriores aplicado en una población hispana específicamente mexicana con la cual es la que nosotros atendemos y vemos a nuestros pacientes todos los días pues podemos considerar que la aplicación de la tecnología a base de arginina al 8% y carbonato de calcio brinda un resultado significativamente mejor que en este caso el grupo control obviamente esto es un punto importante porque finalmente estamos considerando que estamos encontrando un alivio inmediato que eso es lo que desde alguna forma nos hemos planteado como una búsqueda en el tratamiento de nuestros pacientes buscando la tecnología ideal me es también muy grato comentarles que la universidad autónoma de San Luis Potosí en conjunto con el centro de tecnología investigación y desarrollo de Piscata New York New Jersey perdón de la compañía Colgate Palmolive pudimos coordinar un estudio en donde participó nuestra universidad el doctor Farid Dayad y el doctor Evaristo Delgado también en un estudio muy sencillo pero con alta relevancia porque tuvimos una aplicación de 150 sujetos en donde utilizamos tres grupos 50 sujetos por grupo en donde igualmente tuvimos una línea inicial en donde evaluamos prueba táctil y prueba de aire y la intención es comparar esta tecnología con algunas otras tecnologías que intentan de alguna manera buscar también alivio inmediato es decir teníamos un control positivo a base de fluoruro de estaño y un control negativo que fue un placebo que es una crema dental convencional de flúor que contiene flúor para de uso anticarias los resultados en esto de manera muy resumida puedo comentarles que hubo un cambio un porcentaje de cambio de alrededor del 175% en la prueba táctil y el 58% en la prueba de aire para la tecnología pro argin contra el control positivo y el control negativo que obtuvieron resultados prácticamente similares entre ellos y totalmente diferentes con una diferencia estadísticamente significativa entre el grupo experimental que fue la tecnología pro argin contra el grupo control positivo y control negativo de hecho hablando de fluoruro de estaño y el control negativo que era una crema dental a base de fluor para de uso anticaria obtuvieron resultados muy similares en cuestión de beneficio inmediato ¿verdad? siguiendo las especificaciones del autor esto quiere decir que en este caso considerando la tecnología de fluoruro de estaño no encontramos un alivio inmediato la tecnología pro argin sí por mucho y estadísticamente significativo bien para concluir ¿qué podemos considerar como actualidad de soporte científico para la tecnología de pro argin ¿verdad? de colgate sensitive pro alivio podemos considerar que tenemos evidencia in vitro y evidencia in vivo que encontramos un alivio instantáneo y de larga duración que tenemos mucha línea de investigación hacia adelante en condiciones de reparar un esmalte que se encuentra erosionado buscando un sellado con base mineral y que podemos nosotros ofrecer a nuestros pacientes un alivio inmediato utilizando la tecnología que se ofrece para el uso en el consultorio dental como aquella tecnología que se ofrece en una crema dental de uso comercial para uso en casa inclusive hay tecnologías que son adicionadas como la tecnología whitening al uso de una crema dental sin afectar el resultado eficaz en el alivio de la hipersensibilidad de forma inmediata y de larga duración tenemos evidencia clínica bajo metodologías de investigación estricta y probadas en diferentes poblaciones como ya ha sido la nuestra y bajo diferentes investigaciones como ha sido su servidor y la universidad en la que yo participo como la universidad autónoma de San Luis Potosí y comparado con otras tecnologías como puede ser el ion potasio al 2% tecnología Novamin tecnología de acetato de estronce al 8% y tecnología con el uso de fluoruro de estañoso o de estaño siendo muy favorecedor o siendo muy por arriba los resultados favoreciendo a la tecnología ProArgin sobre todo en el resultado de alivio inmediato que eso es una de las búsquedas que como clínico busco ofrecer a mis pacientes todos los días consideramos que la hipersensibilidad dentinaria es un problema común es importante identificar los factores de riesgo eso es importante le corresponde al profesional determinar que favorece esta condición buscar una atención en donde haya oclusión de los tubulillos dentinarios idealmente aquellas tecnologías que ofrezcan una precipitación de minerales al interior del tubulillo dentinario buscando un taponamiento resistente dentro del tubulillo dentinario como es la tecnología ProArgin y buscar tecnologías que tengan un respaldo científico sólido evidente y que sea comprobado por diferentes investigadores bajo diferentes reportes y bajo diferentes poblaciones la tecnología ProArgin provee un alivio instantáneo y de larga duración clínica y significativa para nuestros pacientes agradezco su amable atención agradezco a la compañía Colgate Palmo Oliver por su invitación y nuevamente reitero también mi agradecimiento a la Universidad Nacional Autónoma de México a la Facultad de Odontología por sus instalaciones y por su invitación a esta conferencia muchas gracias a la Universidad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad Gracias por ver el video.